Este sábado las 21 y 30 en la Sociedad Italiana Cultura sigue presentando el ciclo Maipú en concierto con una programación completa y variada para todos los gustos. El sábado llega el trío Correa Mielgo Condomí haciendo un repertorio de música folclórica instrumental. Las entradas ya están disponibles en Cultura. Aquí un anticipo de lo que disfrutaremos este sábado en Maipú en concierto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!